Hola queridos langaros, al capítulo número 10 de Yakuza 6 de Song of Life, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. La vez pasada descubrimos por fin la identidad del padre de Haruto y que lo teníamos enfrente de nosotros todo este tiempo. En fin, probablemente tendremos que volver a Kamurocho después de esto para resolver los problemas que vayan a ver con este, con los chinos y los coreanos. Ah cabrón, qué pedo Yuta, tranquilo. Ya déjalo, men, ya está muerto. Bueno, no muerto, pero... Oh, es el pasado, ok, ok. Haruka, ¿verdad? Desgraciado culero. Es un paparazzi. ¿Qué? ¿Qué? Un buen actor. Bien, pues sabiendo que maltrató a uno de sus clientes, ¿no? Lo que todavía no entiendo es qué importancia tiene Haruto para los Yakuza. ¿Será que Yuta, a final de cuentas, es alguien muy importante que no nos han dicho? ¿Verdad? 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 ¿Por qué no nos habías dicho, güey? No me vayas a decir que no sabía? ¡Oh, no me vayas. Bien. ¿Eso? ¿Hara que te llamaste? ¿Eso es un goma? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eso, Huerta? ¿No es cierto? Si es cierto, no sé si es cierto. Si... Si es cierto, entonces... Pues sí, ya lo ha pasado pasado, ¿no? No se puede hacer nada al respecto Más uso, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A poco Yuta? Yuta también es un hei-hai. ¿Por qué tú estás aquí? ¡Más oé! ¡Hiroseh, sabrán! Hirosé, me aseguraremos a guardar mi amado. Entendigo, y yo no voy a volver a la compañía de 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 la compañía. Y si usted no se ha convertido a ti, yo no voy a dejar de ir a la compañía de la compañía de la compañía. No se olviden de hablar de todo. No, no sólo pueden ir a la parte de aquí. Digo, te escuchas a la gente que me ha escuchado a la marea de la marea. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que se hace? ¿Por qué me conocí a mi hijo de mi hijo de mi hijo de mi hijo de mi hijo? y Tatsukawa, ¿por qué? Eso es lo que es que ustedes, Yuta, han estado en el momento de que se han guardado por su culpa. ¿Más oye Tatsukawa? Entonces, ¿sí es un Heihai-si? ¿Qué? ¿Por qué me hagan que se ha guardado por su culpa? Eso es que tú eres el líder de la Tierra. ¿Qué? ¿Qué? Usami Yuta es el líder de la Tierra. Es un hermano de la Tierra. Así que ya no estás solo como pensábamos, ¿no? Porque habían matado al otro hijo en este... Exacto, en Komurocho. En Little Leisha. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué te ha visto hasta que te ha visto? Fue... Conocer a la de la familia de Zawamura Haruka y de la familia de Zawamura Haruka. ¿Qué tal si te ha dicho todo en este lugar? Por eso me ha pensado que se ha conocido a la gente que se ha nacido. Exacto. ¿Qué fue lo que escuchó Kiyomi? Que Tatsukawa le había dicho que abortar. Exacto. ¿Qué fue lo que hiciste en ese momento? El grupo de la sangre que se le puso a la sangre, no se le puso a la sangre de los que se le puso a la sangre. Además, si no hay sangre de la sangre, no se le puso a la sangre, se le puso a la sangre. La sangre de la sangre es un trabajo de la sangre. Y sí, hablo como si fuera cualquier cosa, ¿no, los bebés? Pero bueno, es un Yakuza, ¿qué se puede esperar? ¿O uno de las triadas? Bueno, ambas. No, el viejo Hirose es el que le ayudó a... Oh, o sea que ya sabía. Antes de los chinos son los que quisieron matar a Haruka. Todo acá en su lugar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Me ha quedado en la casa de Tatsukawa y yo, no me ha gustado nada. Me ha quedado en la casa de Tatsukawa. Luego, el rey de la ciudad de Cámara se ha ido a la calle de Cámara, pero me y Tatsukawa estaban en el mismo lugar. Pero no me ha quedado así. Y descubrieron el bebé, ¿verdad? Y lo quisieron matar, junto con Haruka Nuestro error Y decidió Tatsukawa irse a Tokio ¿Verdad? 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 Sí, adiós al bebé Él es el más ideal para decir eso Eso sí es cierto Diferentes personas lo ven de diferente manera ¿Verdad? ¿Qué? ¿Yuami ya sabía todo el pedo? ¿Verdad? ¿Verdad? Supuse que iba a ser Tatsukawa el que la atropelló. ¿Es seguro que hizo atropellar al bebé o algo así? No pudieron haberle salido peor las cosas, ¿no? No, 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 no. Esta es la traición de Tatsukawa, darle el bebé a Iwami, ¿vale? A la Yomei Órale Chale Te lo merecerías Te lo merecerías Como si lo fuéramos a dejar Tan poquitos mandan para Enfrentarse a Kiryu ¿Que no han aprendido o qué? Órale pues perros Los hombres de negro Órale hijos del mal Ay cabrones Son muchos con armas Pero Por muchos que sean ¿Son coreanos? Órale culero Órale este ya se fue Ah ya quedan poquitos Vámonos Listo Uno último y Se acabaron Estos güeyes no aprenden La neta Vámonos Avientamelo ¿Cómo que avientamelo? La cara de Haruto No manches No manches Corre Órale Órale Vámonos Pásaselo viejo Y la cara de Y la cara de Haruto Ah no Ah no Más uso eh Ah no Ayuta Las carrozas de fuego Me encanta Haruto No puedo Y se les peló Baltasar ¿Quién lo? Ah, no, si eran coreanos Ya se vio que eran los coreanos Por los nombres Exacto ¿Quieres pelear? Bueno Háganse un lado, culeros Este es mío, dice Ah, eso no es lo que quería hacer Pero bueno Esto es lo que quería hacer A ver si no me interrumpe Posiblemente interrumpí un poquito El quick time y a ver en este Pero, eh Está chido al final de cuentas Ah, se puso rojo Ok, tened cuidado Porque ya se va a poner manchado El vato este Ay, cabrón No me permitió darle un solo golpe A ver, espérame Lo que no me acuerdo Es si tengo objetos para curarme Ah, sí, sí tengo Qué bueno Bueno Vámonos Ah, perfecto Se aturdió Ese no sé cómo Cómo esquivarlo Será con el Con el Con el de cubrirse A ver, a ver Ah, también que me había salido el bait Para que me Ay, me contraatacara de esa forma Ay, cabrón A ver Ay, aparte me hace el taunt El canijo A ver, un poquito de hit Sí, por qué no Y Vida Ay, cabrón Órale, ahora sí A ver si me dejaron hacer lo que quería hacer hace rato No Pero Uh, no lo puedo hacer el finish No, no me dejó Oye, tranquilo, viejo Desde que me siga pegando Me voy a curar otra vez No, eso no Ajá Ah, se alcanza a cubrir el mamón Oh Pensé que no me había alcanzado a pegar Eso no sé cómo esquivarlo Pero No importa No puedo pegar sus buenos chingadas Ay, cabrón What? No sé cómo le pegué eso Pero qué bueno que se lo pegué Vámonos Vámonos No, qué muy chido, pues ¿Eh? ¿Tiene el bebé? Ve nomás Qué cabrón Ahora corriendo a la ciudad, ¿verdad? Ajá Vamos Yuta viene por mí, ¿verdad? Se llevaron al bebé ¿Cómo te lo quitaron? Pedazo de animal ¿Nagumo? Ok Ok Vamos Ok Casa de los Hirose ¿Ya estará aquí Nagumo con el bebé? Espero yo y sí Bueno, Nagumo es medio tarado Así que Todo puede pasar ¿Qué es el bebé? Haruto Haruto, Hirose y Masusoya ¿Dónde están? No No ¿Qué? Ellos ¿Qué? ¿A Goti? ¿Cómo Wer ohne? ¿Dónde Qu量 ¿Dónde Y sí, mucho de para una sola noche para este men. ¡Órale! ¿Hasta los pescadores van a ayudar? ¡Qué nice! No, 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 no. No, 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 no. Pa' que te eduques, pinche plebio en algas miadas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eso es lo que tienes que traer tu sangre a Haruto? Pero... ¿Eso es lo que sea? ¿Eso es lo que... ¡No te has confundido! ¡Órale, culero! Quizás la notificación en el peor momento posible, ¿no? ¡No te has que mirarte tu sangre por tanto! ¡Eso es lo que tienes que suceder! ¿Eso es creer que entregués y ¿no? ¡Felices de ser un nuevo peor! ¡Vamos! ¡Eso es ser feliz! ¡ tasks de critique, si es! ¡No te has detalles! En este caso, me voy a dar la mano con la mano, pero en ese momento, no me voy a ver en el frente de mi. Uf, uf, uf. Órale, culero. Ponte al pedo. ¿Qué pasa? Ok, vamos al... ¿Qué? Al puerto ¿Muelle? Muelle, eso era Ok, vamos al muelle, hombre Ya te escuché ¿A dónde habrán huido los coreanos? ¿Qué? ¿Yuta se animó por fin? Salió de su trance perfecto, güey ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, lo que ha visto antes de la televisión, ¿verdad? Si hubiera alguna cosa que hubiera dicho, no hay ningún problema. Es un hijo de los que me gusta. Pero si hubiera un gobierno de la política de los Estados Unidos, los coches, 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 los coches. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Y sí, guardarte guardando secretos, viejillo ¡Órale! ¿Ah? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! A Naruto Este va a ser como un calabozo Sí, precisamente Ya salió el primer grupo de enemigos ¡Órale pues! Recupera a Naruto ¡Vamos pues! ¡Órale culeros! venga suma de la patadona entre tanta gente de repente se te pierden no? vámonos órale pues, déjenme darle chingazos, no se defiendan culeros órale ahí estuvo, ok, vamos a llevarnos este de todas maneras lo ocupamos aquí para abrir, ¿no? no ah cabrón de nosotros había de menos un una caja con masos para poder tumbar esto, pero a ver si lo estamos corriendo ah, eso era era necesario una patada voladora ¿qué hay aquí? porque no me fijé si había algo escondido no por lo general en Yakuza no suelen hacer eso pero pues bueno, valió la pena intentarlo para acá y luego para arriba oh, miren, hay un objeto para curarme oh, Toughness Infinity ay, wey, champaca órale culeros, no me tiren con piedras mochas ahí estuvo ahora golpes normales ah, ok, ok pensé que tenía que ser una patada a fuerzas ya vi de que no ándeles pues ah, ¿por qué no le dio la vuelta completa? siempre da dos vueltas con ellos ay, cabrones ¿what? órale culeros bájate pues a ver si muy chido oh, qué nice se me olvida que cuando estamos peleando de muchos hay combos ahí llegó el jefe prácticamente ya nada más queda él vamos a darle azul le bajó como 70% de la de la vida eh, Matsunaga ya está cansado vamos a que se recuperen estos vatos aunque se cansen ay ay, me detuvo en medio del combo vámonos toda la carota lo que sí sería bueno es eh, no, espérame me están hablando por teléfono en este momento no, hasta crees que se va a ir sin el bebé en las manos no, hasta crees que se va a ir sin el bebé no, hasta crees que se va a ir haruto que se va a ir sin problemas si es si es que se va a irme que se va a irme ¿Achis achis? ¿Para Yuta? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Que te crees? ¿Para que la Huelva a matar a Huelva? La fecha es la última. Si a Huelva a matar a Huelva, la vida se puede volver a matar a Huelva. Pero... ¿Para que no te haya hecho? ¿A Huelva a matar a Huelva? ¿Como ya no habéis dicho palabras? ¿No habéis que quedarme de nuevo en un lado? ¿Dónde está tu profesor? ¿De dónde has ido a la locura? ¿No has venido a ser una mujer? No me has quedado sin hacer una mujer. No hay nada más que me llenar. Han Junki, desde aquí. Me voy a venir a dar una mujer con la madre. Te voy a pegar una madriz, leíse yo solo. A su madre. Si no era una mujer, no sé. No, 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 no. ¿Puede el video? ¿Estás hablando? Lo he entendido. Si se ha hecho unido, no, no lo haré de ir a la parte de mi, no, no, no. Si te va a llegar a la parte de mi. Te espero. ¿Qué es lo que pasó? El día de hoy es que fue el piso de los Cunas de la Hanzugía. ¿No? Ya sabes. Como dije. Ahora, te voy a ir a un solo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, si, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, no queda de otra. Kiryu tiene que hacer todo. Lo que sí, hay que curarnos primero, antes que cualquier cosa. Ok, de momento con esto está bien. Órale, pues. Vamos a ver qué tantas babosadas me pone enfrente este Han. Ah, aquí más enemigos. Ok. Venga tu madre. What? Con un... Hice explotar el barril con una persona, bueno. Hay que tener cuidado, entonces. Me va a explotar un pinche barril en la jeta. Dino. What? What are you doing, Kiryu? Ok, para arriba. Y luego por acá también. Ajá. Si corremos, a ver. Es todo. Y... Si les pegamos con esta cosa. Ah, se deshizo. Uy, así que chiste. Vale, coreanos. A su madre, tirándome con tenedores pasan de lanza estos menes. Ok, subamos entonces. Ajá. Por aquí y luego para acá. Y... Supongo que brinco. Ey. ¿Y si les tiro con uno de estos? Son los que explotan al cabos, no? Ey. Qué fiestones voy a armar ahí. ¡Sos! ¡Su madre! Tú tíralo, el cabos. Yo estoy muy lejos. Date gusto. ¡Ándense! ¡Sas! Eh, ¿no explotó? Bueno, ahí les va uno más. ¡Su madre! Lo llega desde allá hasta acá. ¡Que no se mamen, porfa! ¡Boom! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nada me quedé ese men. ¡Venga tú, madre! ¡Oh, oh! ¿Barrilazo? El solito va a matar a su amigo. ¡No! Pensé que la explosión iba a ser como que más dramática. ¡Oh, oh! ¡Corre, corre! ¿Barril? Ahora sí la pegaras a su amigo. ¡No! ¡Oh, oh! Otro barril. ¡A su madre! ¡Barrilazo en la cara! ¡Boom! Ahora sí le pegó. ¡Perfecto! Entonces tengo que destruir esto. Y... Ahí está. Ya vamos por ese tal Jun que nos está tirando los... ...barrilazos el men. Mmm... Ah, sí, objeto de curación. ¡Perfecto! ¡Oh! Está lleno de estamina doble X. Estamina doble X que... ...me recarga todo. Bueno, como ya me regalan uno, puedes... ...aprovechar otro más. ¡Su madre! ¡Órale, pues! ¡Susta, bravo! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Ahí está, pues. ¡Ah! Me alcanzó a... ...a cancelar el... ...el ataque. Y aparte. ¡Ay! Me le puse en el camino de la patada. ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Uff! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no se mame el wey! A ver... ...juremonos tantito. Y cómo no. ¡Uff! 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 ¿Le podría servir también algo con agarre? ¡Ah! ¡Primero que se deje agarrar, ¿no? ¡Nah! ¡No le puedo hacer nada con el agarre! ¡No tengo nada con que hacerle, mejor dicho! Ahora el culero. ¡Ah! 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 ¡Se descubrió justo a tiempo! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Se murió él solo con el barrilazo! ¡Oh, ok! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tanto me faltará para llegar con Han? ¡Aquí está, miren! ¡Ja! ¡El Jun! ¡Ah! Ahí está, precisamente hablando de él. ¿Es el que les dio el dinero para empezar a comprar propiedades en Kamurocho? Esperando destruir a uno de los dos en el camino, o a ambos, ¿no? ¿Lo que había sido? ¿No? Sí, sí. Yo también trabajé con Tatsukawa. En ese día, cuando Tatsukawa estaba en el carro de Tatsukawa, me estaba en ese lugar. ¿Qué? 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 Obligando a hacer cosas. Entre comillas, ¿no? Obligando. Chale, terminó siendo un accidente en realidad, no fue a propósito. ¿Qué? 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 Tatsukawa. ¿Qué? 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 Órale, con que sí pasaban las cosas. Por fin se sabe. Uff, nomás tomó como el 80% del juego saber cómo estuvo el accidente. ¿No? ¿El partimiento de la vida sobre este tipo de guerrero o la música? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué?, ¿Cómo te lo quieces? ¿Qué? Pienso que sin tu casa, ¡ay! ¿You? ¿No? 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 Eso no te quita lo culpable, culero No, tú cuando te mate Oye, tranquilo, Kiryu Palabras grandes, carnal Así te pensé que si te力an a la cual, al menos que está en su camino Ni sé que te quiero que no te haya sido No, tú eres el que te preocupes No te preocupes Tienes que ir, Kiryu Casi esιαí Se es un lugar para salir ¿Esto es el último lábado del JNUONHA? ¡Órale, pues! Segunda vez que peleó contigo en el día. ¿Se puso bravo desde el inicio el men? ¡Sabrosón! ¡Órale, pues! Muy sabrosón tú, ¿no? Ahora sí, me curó. Que sí muy sabrosón yo, pero sin vida no puedo hacer nada. ¡Órale, pues! ¡Oh, sí! Pega bien duro. A ver. Dijimos que este nos da de todo. Ok. ¡Ay, por la espalda no! ¡Pule ahí! Me está haciendo justo lo que yo quiero hacerle a él. El bait, así de que le pego un jab y me hago para un lado. Justamente, ¿vieron? ¡Vámonos! ¡Oh, pega bien duro el carnal! No me deja llenar la tercera esfera de hit. ¡Oh, oh, oh! Bueno, si no me deja... ¡Uf! Y aparte de todo. ¡Levántate, Kiro! ¡Levántate! ¡Vámonos! ¡Ya le pegó! ¡What! Más triste, gasté todo el hit. ¡Diokis! Y me bajó toda la vida que había consumido con la... Con la bebida esa. ¿A dónde ibas, carnal? ¡Vámonos! ¡Pregúo lo último! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Cómo quita el culero! ¡Venga, tu madre! Y aparte de todo, te cancela los combos, ¿no? ¡Ah, es lo más! ¡Lo más sacante de pedo eso! Es lo más culero, que no te deje... Moverte a gusto. Que según tú, quédate muy chido con tus combos y no te... No te deje terminarlos. ¡Órale! ¡Ahí fue! ¡Ándele, carnal! ¡No te deje, carnal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!